En este video conoceremos cómo presentar en línea una solicitud de modificación de licencia sanitaria de establecimiento para alimentos y bebidas. Ingresando al portal del ARSA podrá conocer en detalle el conjunto de servicios disponibles. Para acceder a presentar un trámite deberá registrarse por única vez. Para ello, complete toda la información solicitada, sus datos personales, datos de su domicilio y asocie una cuenta de usuario y contraseña. Guarde los cambios. Automáticamente se le enviará a la casilla de correo que consignó un email solicitando que confirme el proceso de registro de su usuario. Tenga presente que el correo electrónico que registró es el medio por el cual recibirá las actualizaciones referidas a su solicitud. Una vez creadas las credenciales, acceda a la plataforma SOL ingresando su correo electrónico y contraseña e inicie sesión. Se abrirá su espacio personal para presentar y hacer el seguimiento en línea del servicio solicitado. Despliegue la opción iniciar nuevo trámite y seleccione SER 03 modificación de licencia sanitaria de establecimiento para alimentos y bebidas. Continúe llenando la información adicional que se solicita, tales como información de la solicitud. Dependiendo de las opciones seleccionadas, se le habilitarán los demás grupos de información que deberá rellenar. Si actúa a nombre propio, el grupo de datos del titular del establecimiento serán llenados automáticamente y deberá dirigirse hasta los grupos de datos del representante legal. Por favor, llene todos los campos de información que se solicita. Una vez haya llenado todos los campos, diríjase hasta datos del establecimiento y complete con toda la información solicitada. Por favor, indique la fecha de vencimiento de su licencia sanitaria actual. Tenga en cuenta que si su licencia actual tiene un vencimiento mayor a seis meses, deberá de solicitar una nueva licencia sanitaria. Continúe llenando su solicitud desde el grupo de datos de pago. Usted podrá observar las cuentas bancarias habilitadas para realizar el pago correspondiente. Además, haciendo clic en el botón calcular cuota de recuperación, podrá conocer el monto que deberá abonar. Una vez que realice el pago, deje el número de transacción y anexe una imagen de pago. Por favor, no olvide realizar la declaración jurada sobre todas las informaciones que está brindando. Siga preparando su solicitud en datos adjuntos, incorporando los documentos que se solicitan. Tenga en cuenta que dependiendo de las opciones seleccionadas en el grupo de información de la solicitud, se le solicitan otros documentos adicionales. Usted podrá guardar todos los cambios realizados y continuar cuando lo desee. Ingrese nuevamente a su trámite y si completó todo lo requerido, seleccione presentar para revisión y confirme la acción para que su solicitud quede presentada. A partir de ese instante, un funcionario de la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas será notificado. Su pedido será revisado y si todo está correcto, se iniciará la gestión de su trámite. En cualquier momento del proceso, podrá estar en contacto con el funcionario a cargo por medio de mensajes. Dentro de la solicitud, diríjase hasta hacer consulta. Registre su inquietud y envíe. Su bandeja de entrada de la plataforma le notificará cuando tenga mensajes sin revisar. Una vez que se haya finalizado su trámite, podrá observar que el estado del mismo ha cambiado a aprobado y además recibirá una nueva notificación por e-mail. Para descargar el documento emitido, deberá ingresar al trámite correspondiente y dirigirse hasta Documentos Adjuntos. Desde este punto, usted podrá descargar el documento generado y emitido. Por favor, ayúdenos a mejorar el servicio contestando la encuesta de satisfacción que se genera cuando su solicitud ha finalizado. Si lo hace, su trámite quedará disponible en la bandeja de Trámites Archivados para futuras consultas. Muchas gracias por su atención.